El presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, el cardenal suizo Kurt Koch, ha señalado en Valencia que el ecumenismo es un deber de toda la Iglesia. Así lo ha afirmado el purpurado durante la conferencia sobre ecumenismo que ha pronunciado en la Facultad de Teología de Valencia, durante la última sesión del curso de formación permanente para sacerdotes. El cardenal Koch ha destacado que el restablecimiento de la unidad de la Iglesia no se ha alcanzado y requerirá mucho más tiempo de lo que se imaginaba en la época del concilio. El cardenal suizo ha realizado una visita de tres días a Valencia, organizada por la Facultad de Teología de Valencia, el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia y el Centro Ecuménico Padre Congar de los Dominicos, con motivo del 50 aniversario de la declaración Unitatis Red Integratio sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II para la promoción de la unidad entre todos los cristianos. Durante su estancia, el purpurado ha presidido varias celebraciones y actos en la ciudad, como el encuentro que mantuvo con miembros de la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana y del Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia. El cardenal Koch también presidió la celebración de vísperas ecuménicas en la Basílica de San Vicente Ferrer de los Dominicos, en el que participaron representantes y miembros de las diferentes iglesias cristianas en Valencia. ¡Gracias!